El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que el petitorio recibido de manos del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, será entregado al resto de las autoridades del ente comicial para ser evaluado en los próximos días. Fuimos comisionados el secretario del cuerpo y mi persona con el propósito de trasladarnos hasta el lugar de concentración donde está ubicado los representantes de la unidad de la mesa democrática con el propósito de hacer la recepción formal de un documento donde hacen un sinnúmero de solicitudes que van a ser evaluados por el Consejo Nacional Electoral y una vez que sean evaluados entonces yo emitiré el pronunciamiento correspondiente. Mientras que el rector Rondón se trasladó hasta la marcha opositora para recibir el documento, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunió con jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela quienes se acercaron hasta el lugar a llevarle un ramo de flores. Nosotros y nosotros vinimos aquí a transmitir nuestro amor, a traerle flores a la presidenta Tibisay y sobre todo a las cosas a conversar sobre las diferentes situaciones que se están dando en nuestro país. Al preguntarle por los derechos políticos de quienes adversan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que querían al igual que ella reunirse con los rectores del CNE, esto fue lo que respondió. Los derechos de usted terminan donde, o sus derechos comienzan donde terminan los míos. La prensa nacional e internacional logró tener acceso a la sede del ente comicial, luego de presenciar agresiones a opositores que se encontraban en la zona solicitando referendo revocatorio. Los presuntos colectivos exigían eliminar imágenes como estas. Todas estas acciones se registraron con la presencia de efectivos de seguridad quienes se encargaban de custodiar la sede del Poder Electoral. Desde Caracas, Alberto Toro, Notiminuto.